El Museo de Ciencias presentó el proyecto BepiColombo, la primera misión espacial de Europa a Mercurio, para explorar el planeta que es el más cercano al Sol. Se trata de una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, que realizará una completa exploración de Mercurio. El prototipo que está en el Museo de Ciencias es del mismo tamaño del original. Mide 6.3 metros de altura, con unas alas que se extienden hasta 30 metros cuando están en su máxima capacidad. Contiene paneles solares y un modelo que resistirá la vibración durante el lanzamiento y las temperaturas extremas. La nave es capaz de resistir temperaturas que oscilan entre los 190 grados bajo cero hasta los 400 grados centígrados. La misión no solo es la más ambiciosa, sino la más costosa de la Agencia Espacial Europea, con un estimado de 1.600 millones de dólares. La nave será lanzada en octubre de este año y llegará a Mercurio en 2025. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.